A veces te contaba historias llenas de colores y otras no Solo fueron un estúpido te quiero Solíamos reírnos de la gente, de su moda, su rutina, del proyecto, de sus vidas Pero tu vida tuvo un rumbo muy distinto al que habíamos planeado Algo tenía que pasar Te volviste indiferente, nada era suficiente Y a lo nuestro le tuviste que fallar Y tengo historias pa' contarte, pa' sacar esto adelante Irnos juntos a soñar a otro lugar Y aunque yo no tenga dinero, no sabrás cuánto te quiero Pero entiende que yo no quiero cambiarlo Podíamos hacer el desayuno con el pan que estaba duro Y a la feria ir a comprar Pero fue cruel el destino que cambió nuestro camino Porque siempre lo bueno ha de terminar Y ahora estoy dándole mis vueltas todo el día La rutina me domina Y esto no lo aguanto más No le encuentro ni un sentido Andar solo está murido Solo quiero comprender por qué te vas Y hoy me vengo a enterar Que tu vida ha cambiado Y esto no da para más Y hoy tengo que aceptar Dime por qué te fuiste Y a mi lado ya no estás Y tengo historias pa' contarte, pa' sacar esto adelante Irnos juntos a soñar a otro lugar Y aunque yo no tenga dinero No sabrás cuánto te quiero Pero entiende que yo no quiero cambiar ¿No ves que no? No ves que no te quiero